Hola, ¿cómo están? Hoy la expresión en japonés que vamos a estudiar es, es muy duro. Es muy duro. La vida, la vida es muy dura, muy difícil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se pronuncia en japonés? Es muy duro. Pronunciamos, sore wa taihen des ne. Sore wa taihen des ne. Sí, yo sé que es muy duro. Sí, sí, cierto que sí, es muy duro. Vamos a mirar palabras nuevas. Pronunciamos, mai-nichi. Zangyo, 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 tzu-zuki, zangyo, tzu-zuki. Motu, moteru, motenai, motu, moteru, motenai. Tai-hen, tai-hen. Bien, mai-nichi, ¿qué quiere decir? Mai-nichi es todos los días, cada día, mai-nichi. Sí, que en Japón hay un periódico, se llama mai-nichi. Mai-nichi, un periódico se llama mai-nichi shimbun. Shimbun es periódico, se llama mai-nichi. Sí, como las noticias de todos los días. Bien. Zangyo, zangyo, gyo quiere decir trabajo. Pero trabaja como? Me, yo, me quedo solito en la empresa o en cualquier, cualquier trabajo. Sí, cualquier lugar de trabajo. Zangyo, zang es quedarse solo. Entonces, uno se queda solo trabajando, que es horas extras, horas extras. Debe terminar su trabajo, pero se quedó y sigue trabajando. Eso es zangyo, zangyo. Pero zangyo, tzu-zuki. Tzu-zuki, tzu-zuki es de tzu-zuku, ¿cierto? Tzu-zuku, ¿qué quiere decir? Continuar, continuar. Entonces, trabajar continuamente, como quiere decir, esta palabra quiere decir horas extras seguidas. Seguidas o horas extras, continuamente. Pero continuamente, ¿en qué sentido? En los días, ¿no? Todos los días, se queda para trabajar, para cumplir horas extras. Eso es zangyo, tzu-zuki. Zangyo, tzu-zuki. Todos los días, ¿sí? Motsu, ¿qué quiere decir? Tener. Motsu es tener. Moteru, moteru es poder tener. Poder tener. Sí, cambiamos de tzu a te y agregamos ru. Ru, ¿sí? De motu a moteru. Motenai, no poder tener. No poder tener, motenai. Motenai, ¿sí? Bien. Taihen, taihen, hemos visto en el título, ¿qué quiere decir? Es algo difícil, algo duro. Taihen, taihen na koto desu ne. Me imagino que es muy difícil. Taihen, taihen. Oh, taihen, samoku narimashita, ne. Que, oh, la, el clima es muy, está haciendo mucho calor, está muy, así, no, perdón, está haciendo mucho calor. Taihen, taihen, también usamos para enfatizar, ¿sí? Taihen, atzuku narimashita, ne, así. Usando todas estas palabras, que conversación vamos a estudiar hoy, pronunciamos, 毎日残業続きで、なかなか自分の時間が持てないんです. 毎日残業続きで、なかなか自分の時間が持てないんです. So desu ka, sore wa taihen desu ne. So desu ka, sore wa taihen desu ne. Muy bien. 毎日残業続きで、毎日残業続きで、毎日、 que era todos los días,残業続きで、 sigo, sigo haciendo horas extras. Pero aquí, zangyo tzuzuki de, de, esta partícula, que quiere decir la razón. Porque estoy, porque todos los días sigo haciendo horas extras. Por eso, nakanaka,自分の時間が持てないんです. Nakanaka, hemos visto algunas veces, conjugamos con la negación, ¿sí? Nakanaka自分の時間が持てない. Nai y nakanaka es como un combo, ¿sí? Nakanaka es difícil tener jibun no jikan. Jibun no jikan, ¿qué es? Mi tiempo, ¿sí? Tiempo para mí, para uno. Jibun no jikan. Tiempo para uno, para mí, ¿sí? Entonces, nakanaka jibun no jikan, como tenain desu, quiere decir, casi no tengo tiempo para mí. No puedo tener un tiempo para mí. Es muy difícil, ¿no? Es como un poco, a veces, es frustrante. Que, por ejemplo, como no sabemos por qué yo estoy trabajando tan duro. ¿Para qué? Porque si no puedo tener mi vida, si no puedo disfrutar mi vida, ¿sí? Es un poco frustrante. Pero también podemos tener paciencia para poder seguir adelante, ¿cierto? Nakanaka jibun no jikan ga motenai. No puedo tener un tiempo para mí. Casi no puedo tener tiempo para mí. So desu ka, así, así, yo no sabía, tu situación es así. Sore wa taijen desu ne. Me imagino que es muy duro. Me imagino que es muy duro o es muy difícil para ti, yo creo, me imagino. ¿Sí? Bueno, yo también, como mi vida en Colombia, relativamente está más relajada. Creo que la gente en general está relajada, creo. Pero ya estoy en Corea. Como ya tengo muchas cosas para hacer y estoy cansado, estoy un poco estresado. Aunque son mis vacaciones, pero parece que no tengo tiempo para mí mucho. Ahora también. Aunque sí, vine aquí para pasar tiempo, un tiempo con mi familia, para mí también. Pero aquí también sigo, sigo, no, estoy medio ocupado también para hacer varias cosas, ¿sí? Como clases, organizar, compras, trabajo también. Por eso me siento un poco ocupado o estresado, un poco, no mucho. Bueno, sí, pero este final de este mes, el final de este mes voy a volver a Colombia. Y otra vez, no sé si estaré ocupado otra vez o más, estaré un poco más tranquilo. Bueno, entonces, pronunciamos unas veces más. 毎日,残業続きで,なかなか自分の時間が持てないんです. Sí, yo me imagino que es muy difícil, muy duro. Hemos visto la expresión, es muy duro, es muy difícil. Bien, entonces mañana seguiremos estudiando otra nueva expresión. Muchas gracias. Chau.